Hoy ¿Qué tienes en la cara? No Te vamos a llamar Emilia la Monstrilla Emilia la Monstrilla En estreno Es horrible que todo el tiempo te estén mirando y burlándose de ti Tú sabes que yo quiero operarte, pero no me alcanza la plata Creció en medio de la burla y la marginación No va a querer besarme con esta cosa en la cara Chicos, te felicito En general, los trabajos se estuvieron muy bien Pero hay uno que destacó El de Emilia con Marcos Mira Emilia, eres una chica increíble Ey, 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 ¿qué te pasa? Tú me pareces horrible No me gustas Monstrilla Emilia no soportará más desprecios Ni siquiera mi papá me quita Yo, porque soy un fenómeno Pero cuando el amor y la fe se juntan Esta silla de la casa La Rosa de Guadalupe, Perú Hoy A las 9 y 15 de la noche En América Suscríbete al canal Gracias por ver el video.